La semana pasada se registraron cuatro muertes al interior del centro penitenciario La Pila, tres tras una riña y dos días después, uno de los implicados en las tres muertes fue asesinado al inyectarle una sustancia hasta el momento desconocida. La madrugada siguiente se hizo un cateo. Sí, esto siguió teniendo repercusiones respecto de los anteriores eventos que se habían presentado y así está fortaleciendo el esquema de seguridad. Se estaban complementando las investigaciones de los primeros decesos. Esta persona aparecía vinculada en los mismos. Tras los acontecimientos ya mencionados, el mandatario estatal reconoció la problemática que existe en el reclusorio, aunque dijo es consecuencia de que las instalaciones requieren ser adecuadas conforme a la actividad delincuencial. El problema es que las cárceles nuestras se hicieron cuando se tenía otro escenario muy diferente al que vivimos actualmente y obviamente hay que reacondicionar y arreglar el sistema de rehabilitación del Estado. Indicó que aún falta trasladar reos de fuero federal a cárceles de máxima seguridad, pues la Pila no está en condiciones de albergar a este tipo de delincuentes. Nuestras instrucciones de rehabilitación y redactación no cuentan con mecanismos que permitan tener personas de alto perfil delincuencial. Nancy Hernández, Noticieros Televisa.